Muy, muy buenas pingüinitos del señor Hoy voy a subir el primer episodio de la serie que vamos a hacer Y aquí ven la pantalla inicial Play, more game, English Esta en ingles, lo voy a poner en español si es que esta, a ver Italian, creo que es Italia Z, Giocha, more game, Italian Giocha Es divertido tenerla en Italia Usualmente los videos van a durar Cuatro minutos, que tordon No importa, ok Aquí me enseñan como a jugar Es que a ti Para, 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 me vale Me vale madre Un saludo Un saludo Gracias. Gracias. No sé cómo será que me usa el juego. Parece que es bueno. Gracias. Vamos dos minutos. Bueno. Todo el conocimiento. Cada uno. Ok, y hasta aquí el video de hoy Bye, bye